Queridos y estimados pandas, nos encontramos el día de hoy empezando con algo chévere, empezando el año con regalitos, pero regalitos no es para ustedes, para mí, para mí, el panda mayor. Tenemos aquí 11 cajitas de las normalitas estas raras y 5 de las congeladas. La idea que es abrirlas mitad y mitad, a ver qué nos sale, a ver Rito que nos regala para Año Nuevo. Conmigo se encuentra un querido compañero que nos va a estar mirando y va a dar sus opiniones. Mononoque, preséntese, por favor. Hola, ¿qué tal, pandas? Soy Mononoque97 y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo este Abriendo Cajas. Les informo con anticipación que la suerte del panda mayor es de la hostia, así que no se extrañen en ver tres zonas de DJs hoy. Uy, no, ojalá. Igual ya la tengo, pero no me interesa. Listo, vamos a empezar con los cofres invernales. Listo, vamos a abrir 5 o 6, a ver qué nos salen. Y pues vamos, primera. Vamos a ver, de una, eso es sin vacilar. ¿Pero qué es esta porquería? Es que ¿cómo? Empezamos mal, bueno, empezamos mal. Ah, no, espere. Bueno, sí, los caramelos de nieve que no me sirven para nada, ¿no? Eso dicen por ahí. Segunda. Segunda, sí, yo sé que sí. Segunda. Vamos, 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 vamos. Skin, 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 skin. No, seamos tan. Rito, no, Rito me estás jodiendo la vida. Los ADC, yo creo que eso es una señal que te estás mandando. Y los caramelos. No, pero ¿cuál señal? A Tristana ya la tengo. A Zona ya la tengo. Y a Koumao no me interesa realmente. Bueno, tercera, tercera. Vamos a ver qué nos sale. Que no sea campeón. Una skin, o sea, una skin no me importa cuál. No seamos. Bienvenidos al abriendo cofres, fragmentos de campeón. Fragmentos de campeón. Pero tres seguidos. Y los caramelos, bueno, listo. La cuarta es la vencida. A ver qué nos sale. Que no sea un campeón. O sea, ya no me interesa. Que no sea un campeón. Bueno, ese skin. Ese skin. Y los caramelos. Esta es de 750. ¿Qué más se le puede hacer? Siguiente. Por favor. Por favor. ¡Vamos! No tengo abardo, pero bueno. Es épica. Es épica. Bien, bien, bien. Y, bueno, los caramelitos. ¿Una gemita no por ahí? ¿Una gemita? ¿Sí? Vamos, bien, bien. Bien, recuerden que cuando conseguimos tres de estos fragmentos podemos armar una caja y nos dan una skin ya permanente para nosotros. Y ya tenemos dos de estas. ¿Listo? Con tres. Por favor. Vamos a abrir uno de estos para cambiar el ambiente. Esto se supone que tienen una temática por día. Ojalá que sea proyecto. Así bien, bien. Bien chéverito. Vamos. Por favor, por favor, por favor. Bien, bien, bien. Busca corazones me gusta. Me gusta la temática. Y ven, la tengo. No tengo skin. Entonces, perfecto. Y vamos, un fragmento. ¡Ay! Necesitamos un fragmento. Listo. Busca corazones me gusta. O sea que van a salir varios busca corazones, ¿no? ¿Se supone? Puede ser. Siguiente, siguiente. Ah, no. Sí. Ok. Sí. Entonces, seguro. Esa es la temática corazones. Ok. Jace Gallardo. No me interesa Jace. No lo tengo. No lo he usado. No sé cómo es. Esperemos que nos salga no sé. Ah, no sé. Una H. Busca corazones. Uy. Eso sería grandioso. Y último cofre de estos. A ver qué nos sale. Vamos. Vamos. Uy. Ok. Épica del legado de Oriana. No tengo el campeón. Pero ya con esto me dan ganas de usarlo. Oriana. Uy. Está genial, ¿no? Sí. Es una skill muy bonita. De estas vamos a dejarlas por hoy. Porque busca corazones. Bueno, realmente ya me salieron dos que me gustan mucho. Vamos a seguir de las normalitas. Será para cambiar un poco el ambiente y para que la suerte se olvide a mi favor. Que no sea campeón. No, no. El taller de Santa. ¿Qué es esto? Por favor. Que esto es fe. La mejor skin de Riot. Pero si esto es feísimo. Sí. Es del legado. Pero, pero no. Igual no me gustan unos. ¿Sí? No, necesito un... Ay. Necesito uno de estos. Es más. Vamos a abrir todos los cofres de estos hoy. No me interesa. Tiene que salirme un cofre de los otros. Vamos. Por favor. Ahí es para que empieces lo imaginario de Katerina. Lo que no me gusta es que ahorita... Me acuerdo en las épocas antiguas. Cuando uno veía un personaje con skin. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba eso? Que era bueno. Que era bueno. Que era pro. En cambio uno ve un personaje con todas las skins. Y puede que no las sepa usar. ¿Por qué? Porque las cajitas... No, qué tristeza. Trinda. No. Pero que no me interesa el Trindamer. Eh, bueno. Realmente está muy roto. Sí, pero... Y, bueno, mi fragmento de cofre. Una gema. No me van a dar fragmento de cofre. Lo estoy viendo y me va a quedar con esos dos. Rito quiere que gaste más plata en esto. Siguiente. Porque está pelotos invernales. Siguiente. Pero, ¿qué es esto, por favor? No, ya me estás tomando mucho el pelo. Ya, ya, no. Ni siquiera para que no salen campeones de las skins que queremos desencantar. Peor, sí. Que me saliera Oriana, me saliera Bardo. Listo. Balas, las tengo desencanto y listo. Faltan dos. Faltan dos. Pero no. Vida berraca, pero ¿qué pasa en esta vaina? Bueno, que me salga el fragmento del cofre ese. Necesito el fragmento del cofre. Ahí va, ahí va, ahí va. No. Por favor. Bueno, esto ya tengo bastantes para hacer los íconos. Pero... Por favor. Última, última cajita. Un proyecto H, por favor. Proyecto H. Proyecto H. No puede ser. Rito. Rito. Por favor. El fragmento del cofre del rey poro. Por favor. No puede ser. No lo creo. Pero es que ¿cómo me hacen esto? Bueno, Lucian sí me interesa. El personaje chévere. Calista no me... Es que solo Lucian de ahí es el... Ay, que la suerte esté echada. Ahora vamos todo esta vaina y ya dejemos de joder. ¡Vámonos! Eso, Rito. Vea, vea, Rito. Ya no me interesa que me haya dado campeón. Pero el Tariq de la Quintadera es lo mejor de este juego. Lo mejor. Y lo peor es que sí tengo el campeón. Perfecto. Rito, te amo. Arriba Tariq. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero tengas un pandístico día. Y suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima.